Bueno, tengo el gusto el día de hoy de presentarles a la persona que sabe mucho sobre lo que es nutrición y además sabe mucho qué hacen los productos de nutrición, de ciclo, de nosotros para tener un cuerpo que funcione como una maquinita aceitada. O sea, bien, normal. Entonces, ya todo mundo la conoce, pero les presento a la licenciada de nutrición, nada más uno de los títulos voy a decir, porque ella tiene otra licenciatura y ha hecho muchísimas más cosas. Entonces, los dejo con la persona que más sabe, Isabel García. Muchísimas gracias y estamos atentas a que nos digas qué va a ser secret por nosotros en nuestro organismo. Sí. Buenos días, qué gusto. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación tan linda. Pero sí, ahora hay que ver un tema que, como tú dices, es importante y es primordial en esta época después del problema tan grande que tuvimos con la pandemia, que hay muchas, muchas consecuencias que tuvo ese problema de COVID en muchas personas y están presentando muchas alteraciones en su organismo. Por eso es tan importante darle un enfoque muy principal y muy, muy concentrado sobre la salud de cada uno de nosotros y lo que está en nuestras manos hacerlo. Bueno, empezamos que estamos en una compañía que es una compañía para mí de las más completas que existen en el mercado relacional porque abarca tres aspectos muy importantes como es los productos de cosméticos para que nosotros podamos tener una apariencia en nuestra piel saludable y mejor, ¿no? Cada día. Pero también desarrolló la parte de los productos nutricionales que es lo que nos va a llevar a poder tener un equilibrio en nuestro cuerpo y sentirnos cada vez mejor. Y aparte ha desarrollado con mucho ímpetu últimamente todo lo que es lo de vivir una vida plena a través de los viajes con los getaways. Creo que es una empresa completamente que ha ido más allá de lo que nos imaginamos hace unos dos años, ¿no, Raquel? Estamos y todos. Nunca nos imaginamos que fuéramos a crecer tanto, pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en lo que es nuestra salud y lo que nos puede dar Secret a nosotros para que nosotros podamos conservar, incrementar y llegar a la salud que tanto deseamos. Entonces, lo que queremos es ahorita en nuestro país tenemos accesibles a nuestro alcance los productos nutricionales que vemos aquí en pantalla, que es el Shake, los Greens, los Greens en cápsulas, el Alkaline Buster y el Hydro FX. Estos son los productos que ahorita podemos tener al alcance y están y que con ellos podemos trabajar muy bien en relación a esto de nuestra salud. ¿Por qué esto es importante? Porque, como tú dices y como lo mencionaste al principio, a lo mejor alguien está y dice yo estoy perfecta, me siento muy bien, no tengo ningún problema, no tengo ninguna enfermedad, pero yo creo que no está por demás el darle una repasada a nuestro estado de salud y darnos cuenta realmente si a lo mejor tenemos un poquito más de peso, si a lo mejor nos falta energía, si no tenemos hábitos saludables, si estamos repitiendo hábitos que nos están provocando que no estemos sanos y que no estemos con nuestro sistema inmunológico alto como debe de estar más en este momento. ¿Y por qué también si no descubrimos que a lo mejor pues no me activo? No soy una persona que hace deporte, ejercicio y que eso pues viene en detrimento también de mi salud. Bueno, todos estos productos que ha desarrollado Secret de verdad de una manera tan acertada y de una manera tan profesional y también de una manera tan única porque realmente estos productos nos llevan a que nuestro sistema inmunológico se eleve y que se alcalinice nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante la alcalinización y el balance adecuado de nuestro cuerpo, de nuestra ingesta, de todos los alimentos que tomamos por medio de una dieta equilibrada y aparte complementándonos con todos estos productos que pueden ser de verdad llevarnos a un estado de salud muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque brinda nutrientes muy, muy poderosos que ya en una ocasión hicimos un análisis del shake, de todas las cualidades, de todas las aportaciones, de todos los nutrientes que aporta este preparado que puede suplir comidas, pero que realmente esos nutrientes están envasados ahí y son muy poderosos y también la ciencia que Secret ha aplicado pues ha llevado a tener unos productos que de verdad ayudan a nuestra salud. Y bueno, ya saben ustedes y ya no sé si lo sepan, no sé si alguien no tenga toda la información completa, pero nuestros productos de verdad yo los puedo considerar dentro del mercado que son muy diferentes a la mayoría y son de una calidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque son alimentos que son orgánicos 100%, que están hechos a base de plantas y que están diseñados exclusivamente para lograr lo que les estoy diciendo, alcalinizar, energetizar y desintoxicar nuestro cuerpo. Se usan puros ingredientes veganos, orgánicos, que están perfectamente certificados y la manera que no tiene nada de contenido que pueda afectar nuestra salud. Entonces nos puede llevar a que tengamos realmente y estemos seguros que de lo que estamos ingiriendo tiene todas las cualidades porque el proceso que se lleva para elaborar estos productos son procesos muy especiales en donde se cuida de que todos los nutrientes en el proceso de elaboración sigan y se conserven y nosotros los podamos ingerir y estar seguros de que realmente nos están aportando lo que dice la etiqueta. Por supuesto que nuestros productos están certificados con la FDA para poder asegurar que la producción es adecuada y que lo que dicen las etiquetas realmente lo sean. Ahora, no es fácil encontrar en el mercado un producto o unos productos que tengan tantas cualidades que la gente es la que está buscando ahorita y la gente necesita. Realmente cuenta con muchas certificaciones como el que es vegano, que es orgánico, que estamos ahorita precisamente yéndonos y la tendencia va hacia este tipo de alimentación. No tiene gluten, no tiene lácteos, está libre de azúcar, libre de soya, libre de ingredientes libre de ingredientes como que nos puedan artificiales o de conservadores y que nos puedan alterar nuestra salud. Además de que tiene dos certificaciones que para mí me parecen muy importantes. Una de ellas es la certificación kosher, que si ustedes saben y ustedes tienen información, esta certificación para poderla lograr se necesita pasar una serie de pruebas y comprobar definitivamente que este producto que se está analizando tiene lo que dice y realmente es un alimento limpio 100% y que es inocuo para la salud de la persona que lo ingiere. Y otra cosa es que tiene el certificado antidopaje. Ya ven que ahorita muchos deportistas se refuerzan su alimentación con shakes, con licuados de proteínas básicamente para poder tener más rendimiento, para poder recuperarse más rápido. Y ha sucedido desgraciadamente en ocasiones que cuando toman productos que no están bien certificados pueden tener problemas de antidopaje. Y aquí esto es importantísimo para que sepamos nosotros como agentes o como clientes que este shake y estos productos están certificados con una empresa que es Informe de Sport, que certifican estos productos y los productos de Secret están certificados en este sentido. Entonces, además de que el costo-beneficio que tiene el ingerir un shake, pues casi casi te viene saliendo como el costo de un café en Starbucks. La verdad, es más o menos si sacas la cuenta de las raciones que trae el shake y lo que te cuesta tomarte una ración, pues es casi lo que te cuesta un café en el Starbucks. El costo-beneficio es bastante bueno. Y bueno, este es una, el shake específicamente es una fuente de proteína muy buena que lo puede ser ingerido por cualquier persona. Pero es, ¿por qué por cualquier persona? ¿Por qué? Porque tiene un perfil completo de aminoácidos y te ayuda pues a varias cosas dependiendo de lo que tú estés buscando. Puedes bajar de peso, puedes aumentar tu masa muscular, puedes complementar tu alimentación si es que estás en un problema de un posquirúrgico, puedes utilizarlo para reforzar tu alimentación si estás en un entrenamiento deportivo muy intenso. Entonces, todo esto son puntos a nuestro favor que puede ser utilizado por cualquier persona y puede ser utilizado para la circunstancia que lo necesite cada quien. Tiene 23 gramos de proteína cada ración orgánica y aporta solamente 120 calorías y el envase trae 28 porciones. Ya sacando el costo-beneficio, como les digo, es bastante, bastante bueno. Y entender también que ahorita la tendencia es, y que se consideran las proteínas más puras y más aprovechables para el cuerpo, son las de origen vegetal como estas que son del chícharo o también de los granos, pero del arroz integral y de las semillas de chía. De ahí es de donde viene la proteína que tiene nuestro shake. Contiene también, está complementado con calcio, hierro y sodio y también un perfil completo de aminoácidos. O sea que realmente este shake es extraordinario, es muy bien certificado y tiene la seguridad de que lo pueden ingerir deportistas, no deportistas y cualquier tipo de persona que quiera de acuerdo a sus necesidades. Ahora, vamos a los greens. Los greens es algo también que está muy de moda y que la gente está buscando alimentos que sean veganos, naturales y todo esto, ¿no? Y en ocasiones por las circunstancias de tiempo, con las circunstancias de que no lo puedes hacer, a ir a comprar todas las verduras que requieres y poderlas procesar porque se dedica tiempo para prepararlas, pues tenemos esta gran opción que son los greens de secret, que son altamente alcanilizantes, son energizantes naturales y son antioxidantes muy, muy poderosos, ¿no? Y son, trae una concentración de 22 verdes orgánicos que realmente también hicimos el estudio y ya vimos que cada uno de estos verdes aporta de verdad nutrientes extraordinarios para nuestro cuerpo y juntos hacen realmente una bomba, pero una bomba de nutrientes para nuestro cuerpo muy, muy buenos, ¿no? Entonces, estos greens hay personas que lo ingieren de diferente manera, alguien que lo toma media mañana para levantar su energía, alguien que lo combina con el shake para el sabor cambia y realmente se potencializa todo esto y creo yo que esta alternativa de los greens ha sido maravillosa y también que tenemos la presentación de pequeña en donde vienen las cápsulas y estas cápsulas son muy, muy importantes porque no vas a veces a cargar con tu greens si es que tú ya lo incluyes dentro de tu alimentación, no vas a cargar con tu greens a todos lados, a donde vayas en tu bote, pero sí puedes llevarte las pastillas y puedes tener un complemento, energizarte, hay que alienizar tu cuerpo aun y cuando estés de viaje, aun y cuando salgas de tu casa, los puedes traer en tu bolsa y realmente es una alternativa bastante, bastante buena. Entonces, estos greens de verdad, de verdad son extraordinarios, nos ahorran tiempo, nos ahorran esfuerzo y de verdad nos garantizan que son muy buenos para nuestra salud y que son súper certificados. El Alcaline Buster es otro de los productos que tenemos que de verdad también, yo en lo personal, yo todo esto que les estoy mencionando, yo lo utilizo, yo lo tengo integrado en mis hábitos de alimentación diaria. Yo ya lo tomo en la mañana mi shake con una ración, lo complemento con una ración de greens y por supuesto que el Alcaline Buster que estamos viendo aquí es un extraordinario también suplemento alimenticio, sobre todo porque te ayuda a alcalinizar tu cuerpo durante la noche y también te ayuda a tener un sueño más profundo. También cuando tú haces mucho ejercicio, produces ácido láctico y tienes dolores y cuando tú tomas el Alcaline Buster, lo más seguro es que esos dolores que te produce la segregación de ácido láctico en cantidades más elevadas por algún ejercicio muy intenso, te las quita también. O sea, de verdad, mientras tú duermes, este Buster hace un trabajo extraordinario para ti y te ayuda a reponer la reserva alcalina y de verdad creo que es una muy buena alternativa. Yo también ya lo tengo integrado, yo me tomo dos pastillas antes de dormir. Haya comido algo pesado o no haya comido algo pesado, para mí, para el sueño, ha sido maravilloso. Te los recomiendo muchísimo y también cuando haces una comida pesada, sales a algún restaurante, estás de viaje y tienes a lo mejor comiste de más o más cantidad de grasa y tienes problemas a la hora de la digestión, puedes utilizarlo antes de dormir o después de que tomaste esa comida tan pesada y te ayuda para digerir todos esos alimentos que son ácidos y te ayudan a alcalinizar tu cuerpo, ¿no? Tiene 120 cápsulas, todas también las cápsulas son vegetarianas y como ya lo dije, puedes tomar de dos a cuatro cápsulas. Yo en mi caso tomo dos que me encantan. El IROG FX, este es el otro que tenemos. Ese es un complejo mineral que a mí me encanta porque en estas edades y en cualquier edad, el suplementarlos con calcio, con magnesio y con óxido de magnesio, además de la fórmula que trae el IROG FX, que es un complejo mineral, que cuando tú lo diluyes y lo tomas con agua, se libera hidrógeno y electrones dentro del cuerpo para que el potencial antioxidante pueda ser ayudado de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo produce y tiene un sistema inmunológico, te lo refuerza. Entonces, esto creo yo que este suplemento, de verdad, ha sido muy, muy bueno. Yo en lo personal, porque miren, las propiedades que tienes son demasiadas, este suplemento alimenticio. Te ayuda a aliviar las molestias ocasionales y a mantener articulaciones saludables y flexibilidad, que muchos tenemos problemas de este tipo. A mantener tú un sistema nervioso sano, a mantener los niveles de azúcar en sangre para quienes ya se encuentran en el rango normal. A ver, nos ayuda también en el sistema cardiovascular, pero aquí hay que hacer una observación. si ustedes ven aquí, dice cuando se encuentran en el rango normal. No es que con este suplemento se te vaya a tener, vayas a quitarte el problema de la diabetes que ya padeces, que si es así el caso, sino que si ya estás en un rango normal, te va a ayudar, por supuesto, porque, pero si tú tienes medicación, tienes que seguir tomando tu medicación y este suplemento te va a ayudar a que vuelvas a rangos normales, pero no es que te vaya a curar la diabetes. Esto es importante que lo aclare porque en muchas ocasiones se malentiende y el suplemento alimenticio te ayuda a llegar a la salud, pero no te soluciona tu problema de salud cuando ya está declarado y tienes una medicación específica. Eso es muy importante. También este ayuda a reducir el ácido láctico después del ejercicio, como lo mencioné, y aporta beneficios, antienvejecimiento y ayuda a la medicación. Y también es una fuente, una fuente grande de calcio para los huesos. ¿Alguien tiene ahí abierto su micrófono? Ok, gracias. Bueno, estos cinco productos, el Shake, los Greens, los Green en Cápsulas, el Ican Imposter y el Hydro FX, son los que tenemos aquí en México. Sabemos que pronto vamos a tener dos productos que son increíbles. Creo que Raquel que me está escuchando, ella ha utilizado el Recovery, también yo lo he utilizado, y de verdad es una sensación y una ayuda maravillosa para el cuerpo. Lo de te llenas de energía, te sientes muy bien, ayuda mucho en el sistema gastrointestinal. Total, son varios productos que se han desarrollado y que espero que pronto los tengamos aquí. Pero ahorita esto es lo que tenemos y con esto podemos trabajar muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer y cómo puedes utilizar estos productos? Porque la idea es que ya te expliqué que son buenos, que están certificados, que tienen muchas características, que son buenos para tu cuerpo, que los puedes tomar sin ningún problema, que te pueden ayudar. Sí, todo eso te lo estoy diciendo. Pero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tenemos que definir qué es lo que quieres hacer. Si quieres bajar de peso, si quieres en un momento dado complementar tu alimentación porque haces mucho ejercicio, si quieres suplir un alimento por algo, lo puedes utilizar. Y ahorita, ya concretamente, te están llevando a dos programas aquí en Secret que ha desarrollado el programa de Club Fit Challenge de Secret que está a través de una aplicación y es a través de Zoom, del sistema virtual. Es un sistema que ya se ha implementado con mucho éxito en Secret y que es un programa que dura ocho semanas y cada dos meses se reinicia este programa. Tú puedes inscribirte porque ahí vas a aprender muchísimo. Pues vas a aprender de nutrición, de ejercicios físicos, de recetas, una serie de asesorías por profesionales que se dedican porque todo esto, todo esto nos lleva a alcalinizar nuestro cuerpo. ¿Y por qué tenemos que alcalinizar? Porque a veces cuando tomamos medicamentos o tenemos alguna afección específica, nuestro cuerpo se llena de ácido en la sangre y entonces cuando cuando tenemos hay mucho ácido, pues el cuerpo no está bien, no funciona bien ¿Y por qué tenemos que alcalinizar y tomar alimentos que nos ayuden a lograrlo? Porque esto nos va a ayudar a tener un perfecto equilibrio. Cuando tú mantienes tu cuerpo en un estado alcalino, tendrás la oportunidad de tener un mejor estado de salud y aumentar tu vitalidad. Eso es concretamente lo que hace la alcalinización y estos productos de Secret nos ayudan a lograr esto de una manera muy orgánica, fisiológica, segura y sana. Bueno, hay un plan de 10 días que ya en ocasiones anteriores ya lo hicimos en donde tú lo puedes hacer por tu cuenta, puedes tomarle, le puedes tomar un poquito si es que te interesa hacer ese plan tú de manera independiente, tiene ahí los horarios en donde está incluido la mañana y en la noche el shake, un snack a media mañana a media tarde y tu comida normal que sea alcalina, evitar alimentos ácidos, muchas verduras, tus proteínas de buena calidad y tus complementos alimenticios, ¿no? Eso tú lo puedes hacer perfectamente de una manera independiente teniendo tu shake, teniendo tus greens, teniendo tu Alkaline Buster y suplementándote con el AIDRO FX. Perfectamente lo puedes hacer de una manera y vas a sentirte muy, muy bien. Ahora, esto que tú puedes implementar por tu propia cuenta, también hay que tomar en cuenta una parte que es la actividad física. La actividad física y muscular es muy, muy importante y es complementaria, ¿verdad? Y que esto lo tienes que empezar, si es que te decides hacerlo, tienes que empezar poco a poco para que llegar al objetivo que tú quieres. el ejercicio físico es muy amplio y tú lo puedes hacer el que te acomode, el que esté de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tu capacidad física, de acuerdo a tus intereses. Podemos hacer mucho ejercicio físico de distintas maneras, desde caminar en el parque, desde caminar rápido, desde hacer ejercicio en nuestra casa, ligas de fortalecimiento, hay mil alternativas para que tú puedas hacer esto, ¿no? Además, nunca, yo insisto en el ejercicio físico porque realmente en mi ejercicio como nutrióloga siempre sabemos que va de la mano una buena dieta, una buena nutrición con el ejercicio físico, ¿por qué? Porque te potencializa y hace que tu cuerpo trabaje mucho mejor. Entonces, a veces hay personas que no se mueven, nunca es tarde para empezar, puedes iniciar poco a poco e ir aumentando, tú tienes que buscar actividades que te agrade, de acuerdo a como dije a tu tiempo, tu economía y todo eso y vas a ver que también tienes que buscar un ejercicio adecuado a tu edad y te vas a sentir muy bien y vas a ayudar a prevenir y a controlar muchas enfermedades independientemente de la edad que tengas, ¿eh? El ejercicio físico en buena medida y de acuerdo a las características que te estoy diciendo es muy benéfico. El ejercicio físico en exceso también te puede dañar. Entonces, todo esto tienes que valorarlo y aquí hay una frase que me gustó que dice el ejercicio es el rey, la nutrición es la reina y júntalos y vas a tener un reino. O sea, realmente eso, digo, es que tienen que ir de la mano, no pueden ir separados. Entonces, hay mil opciones, natación, pesitas, lo puedes hacer en tu casa, en un gimnasio, donde tú quieras, pero instrumenta algo con lo que te muevas. Los beneficios, ya dijimos, que controla tu peso junto con la dieta, reduce tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, te puede llegar a prevenir la presión arterial y a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol, tus niveles de azúcar, tu salud mental, tu coordinación, de verdad. Cuando hacemos ejercicio físico, todo esto se mejora en nuestra vida. Reduce las caídas, reduce el riesgo de que en un momento jales algo. Si no tienes fuerte tu musculatura, te vas a lesionar. Si tienes una caída, no tienes huesos fuertes, si no tienes músculos fuertes, te vas a lesionar y va a ser un problema a cualquier edad, porque las caídas pueden ser a cualquier edad. Entonces, el ejercicio físico te fortalece tus huesos, te fortalece tus músculos y te da mejor suey, te da mejor estado de ánimo, te sientes mejor porque generas endorfinas que te hacen estar en un estado mucho más positivo, ¿no? Bueno, aquí hay unas referencias muy agradables de parejas, de niños, de gente grande. El ejercicio se puede aplicar a cualquier edad y espero influenciarte para que lo hagas porque de verdad es muy, muy bueno. Bueno, una parte muy importante de todo esto, como ya, como todo lo que quieras hacer, como lo platicábamos ahorita, pues es el compromiso. Un compromiso en donde tú puedas hacer tu mejor esfuerzo en el proceso y decidir por qué es porque estás tomando la decisión de seguir un plan de alimentación, de mejorar tu nutrición, de mejorar tu ingesta, de estar mejor como persona, de tener mejor salud. Eso es muy, muy importante que lo tengas muy claro porque eso te va a llevar a que logres tú tus objetivos. Pues ya lo vimos, del lado izquierdo está una pareja que está siguiendo su programa independiente o bien puedes estar en el Club Fit de 60 días que está de verdad maravilloso. Si de verdad lo tomas como debe de ser, es muy, muy buena alternativa. Y bueno, la nutrición es la única medicina que puede aportar una recuperación completa y puede utilizarse en cualquier tratamiento. Y recuerda que la comida es nuestra mejor medicina. Miren, en mi actividad como nutrióloga, yo vi personas que disminuían peso, que tenían una nutrición adecuada, orientada, supervisada, que bajaron 10, 15, 20 y todo se les normalizó. Se bajó el colesterol, los triglicéridos, los niveles de glucosa en sangre se bajaron. Todo se vuelve a acomodar porque comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte. y para que puedas comer inteligentemente tienes que tener conocimiento de que sí, que no, que es bueno para ti, que no es bueno para ti y tenemos la alternativa también en que esta inversión que vas a hacer si es que lo decides hacer es que vas a comer bien y vas a invertir en salud para tu vida futura. Creo yo que esto es bien importante porque estamos alimentándonos para estar bien en nuestra vida de diario y nuestra vida futura, que no desarrollar cosas así, ¿no? Bueno, la idea es que las personas que estamos participando en Secret, las que estamos metidas en esta gran empresa, las que nos estamos dando cuenta de todo y que hemos probado todas las alternativas que Secret nos apoya, pues hay que tratar de ser cada vez mejor personas. Usemos los productos que tenemos a nuestro alcance, de verdad, utilícenlos, son maravillosos. Compartámoslo con la demás gente, platiquémosle de cómo nos sentimos y formemos un grupo, una comunidad que sea conocida en el mundo entero como ya está siendo conocida, como la compañía del estilo de vida que nutre tu piel, nutre tu cuerpo, alimenta tu alma y te invita a explorar el mundo y hacer tu mejor versión. Ese es el mensaje de nuestra compañía, ese es los aspectos que tenemos que tomar en cuenta y a donde tenemos que tirarle y espero que con esta información que yo te acabo de dar, tu parte de todos los de mis suplementos de Secret, en la mañana en ayunas, tomo un vaso de agua tibia con un jugo de un limón y poquito bicarbonato. Esto te ayuda a calinizar el cuerpo temprano y te sientes muy bien. Creo que es un complemento que también puede servir, hay gente que lo utiliza, no sé si hayan escuchado de eso, yo creo que sí porque se ha hecho como muy popular, realmente el limón tiene vitamina C, un vaso de agua grande en la mañana te viene muy bien al cuerpo y el bicarbonato puede ayudarte pues para poder alcalinizar el cuerpo un poco, pero poquita cantidad, no mucho. El precio de VIP de 2,960 pesos, ahorita tu agente o cliente VIP la puedes adquirir por 1,420 pesos. Por favor, hemos tenido muchas capacitaciones de nuestras mascarillas, hemos hablado mucho de las bondades de lo que tiene la M4, es un producto, les juro que es un producto que tiene que estar en su tocador, es un producto que van a sentir cuando ustedes se ponen porque este es de cuidado especial, las mascarillas son cuidado especial para tu piel, no es en la rutina del día, estas se ponen cada semana, ya sabemos, pero además te trae unos beneficios increíbles por el precio, está maravilloso, yo las motivo a que ustedes le comenten a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, o sea, que le vean la piel que la tienen manchada, que vean la piel que la tienen reseca, que vean la piel que no tiene brillo porque esta mascarilla es una de las cualidades que tiene, o sea, te va desmanchando, despigmentando la piel que no, como no es magia tampoco con el uso, pero además te hace más radiante la piel, entonces, ¿cuánto dura? Uh, mucho, dura mucho, entonces les voy a encargar que si ustedes no tienen o ya se les acabó como a mí que me queda cosa de nada, encarguen por favor, el precio está fabuloso, nada más dura hasta el último día de junio, recuerden, para que ustedes aprovechen, por otro lado, también quiero volverles a recordar porque todo mundo creo que les queda muy presente, que la línea roja la tenemos a mitad de precio literalmente para los agentes, está a mitad de precio, oye Raquel, pero que a mí de la línea roja no me gusta todo porque son tantos productos y que si me pongo unos y luego los otros no, hemos escuchado también aquí a las expertas en el cuidado de la piel y nos han dicho bueno, está bien, lo ideal es que sea un complemento todos los productos, pero si tú nada más quieres usar en la mañana el agua y tu crema perfecto, te limpias tu cara, te pones tu agua humectante y te pones tu crema pues perfecto, el contorno de ojos de esa línea roja es buenísimo, buenísimo de veras, entonces yo los invito a que aprovechen, acuérdense que estamos en un proceso y esto sí queremos decirlo y lo repitió Clarice y lo sigue diciendo, en un proceso de evolución, de cambio, de reestructuración, cambiaron el champú, cambiaron presentaciones, ya tenemos nuestra línea verde que por favor quien no haya comprado aunque sea cómprense uno de los productos, uno, uno, yo les recomiendo el ácido hialurónico de noche, cómprense ese para que vean al día siguiente cómo amanece su piel, aunque sea, aunque sea y nos faltan dos más de esa línea, tenerlos, pero bueno, ya tenemos reestructurada la verde, probablemente, probablemente se va a reestructurar la roja porque ya a que están acabando de reestructurar la línea azul que siempre teníamos, entonces va a llegar la línea azul, negocio que no va evolucionando no da buenos resultados, a lo mejor nos molestamos, sí, yo ya estaba tan acostumbrada a la línea verde anterior que de veras que casi lloré cuando la quitaron, pero ahora sí que todo es por crecer, porque sea lo mejor, porque tenga lo último de tecnología, quien estuvo en la capacitación de Martí Bañez hace dos semanas, estamos ya en productos de tercera generación, ¿eso qué quiere decir? Investigación uno, investigación dos, investigación tres, o sea, avance, avance y avance, o sea, estamos a la vanguardia del avance de la tecnología, acuérdense, Secret ha trabajado y seguirá trabajando con tecnología muy alta, muy, con productos muy cuidados, muy elaborados, entonces, yo en este momento me preguntarán, bueno, ¿y por qué no hay nada para el padre? Porque de alguna u otra forma todos los años lo hemos hecho. Nosotros creemos que si las personas, generalmente, Secret tenemos tanto hombres como mujeres, pero en lo personal, yo que tengo tres hombres, los tres hombres usan los productos los mismos que yo uso, si es la línea roja, también la usan ellos, la línea verde, mis hijos también usan la M4, entonces, como que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero si tú quieres, ahí está nuestra línea de hombres, si tú quieres todavía regalarle tardíamente al primo, al hermano, a quien tú quieras regalarle, nuestros productos son muy buenos, ustedes lo saben, desde una crema para afeitar, entonces, yo, yo les recomendaría porque yo sí encargué, inclusive para mis hermanos, el contorno de ojos de hombres, que la característica principal, también lo hemos oído aquí, es que tiene cafeína, entonces, esa presentación de ley buster de hombres es buenísimo porque no están como ellos aplicando, sino que agarran su aplicador y los hombres son así como muy buenos, entonces, sí tenemos, sí tenemos, ahí está en la oficina virtual, también hemos tenido un poquito de problemas de los productos para, puedes quitar tu, no te oímos, estoy aquí en Guanajuato, vine a presentar lo de las carreras de autos para un grupo de amigos y a pesar de mis pesares, de todos los conflictos familiares que he tenido últimamente, no personales y familiares, estoy al pie del cañón, pendiente de mi familia, pero también de mi negocio, eso es un testimonio que les doy porque a veces justificamos que no hacemos las cosas porque tuve un problema o porque tengo algo, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo quiero invitar verdaderamente, yo quiero que nos traigan esa capacitación que Raquel nos está diciendo que van a venir los mejores especialistas de Club Cipri a nivel internacional, somos 60 países, quiero que concienticemos estos 60 países haciendo Club Cipri. Primero, que nos van a traer a los mejores para que ya tengan, nos empiecen a mandar sus dudas por escrito porque se va a hacer una lluvia de preguntas y respuestas, no va a estar el micrófono abierto sino ya vamos a estar preparados con la lista en mano nos pidió Clarisa. Segunda, que empecemos a hablar del Club Secret del 50-50 porque muchas ni están haciendo los cuatro VIPs, ni están haciendo bien el negocio y mejor vendan y fomenten su bono de lealtad, su 50-50 y su reembolso de 750 pesos cuando compren primero su Club Secret y a los 24 horas pueden comprar 2,610, les regresan su 750 del club y entregan el producto en mano porque si ustedes no viven la experiencia de viajar con Club Secret nadie se los va a creer, nadie les va a creer la bendición que tenemos en las manos. A mí me dicen oye, pero ¿por qué viajas? Porque es mi chamba, porque me gusta, porque si yo no lo hago nadie me cree, porque ahora disfruto que desarrollo un negocio viajando. Es parte de mi presupuesto familiar y mi vida personal y mi estabilidad emocional y como dice Isabel, nutrirme, hacer ejercicio, disfrutar, viajar y cuidarme son parte del estilo de vida y de la buena vida que nos ofrece Secret. Y yo sí quería compartirles esto porque ya no tarda, necesitamos decirle a Clarisa si voy a poner pausa para que pongamos de acuerdo de una vez que voten y una vez que día les gustaría la plática para que veamos mayoría de votos. una fue en un grupo que organizé una ida a un barco en Miami que estuvo espectacular, de verdad. Mis amigas volvieron fascinadas, yo también, fue una experiencia muy bonita y todo lo hicimos a través de Club Secret, compramos paquetes básicos y nos fuimos diez personas. Otra que hice al Fives de Cancún también estuvo espectacular, fue un viaje familiar. no saben cómo descansamos, cómo disfrutamos el hotel, qué bien nos trataron, qué lindas instalaciones nos dieron, de verdad no lo dejemos ir. Esa oportunidad para disfrutar, para relajarnos, para tener una buena vida que nos la merecemos, pero tenemos, hay que generar también esos merecimientos, hay que generar, podemos generar con nuestro trabajo más viajes, más getaways, consumir más los productos nutricionales, tener nuestra cara lo mejor posible, todo eso, todo lo que tiene el Secret es para que nos lo pongamos, nos lo untemos, nos lo tomemos y lo gocemos. O sea, realmente es para nosotros estar mejor. Y claro que si contagiamos a las demás personas sobre este punto de vista y esta emoción por este Club Secret que está evolucionando y que podemos hacer algo muy interesante, ya con un plan establecido, yo creo que vamos a poder lograr muchas cosas. Pero lo primero es que necesitamos capacitarnos en esta reunión. y las que nos están oyendo les vamos a decir ya el día, la hora en que quedó para que inviten a sus clientes, agentes, amigos, a gente que le gusta viajar dentro de sus grupos porque pueden encontrar ahí un medio para meterse y ser agentes y tener ingresos a través de los viajes que es lo que tanto les gusta hacer. Sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes les encanta. Entonces, tenemos que ver qué jóvenes tenemos cerca, qué les gusta viajar, esos son los que tenemos que invitar, aunque no sean agentes, pero se van a meter de agentes a la hora que tengan la información. Por Dios, la verdad ha sido increíble para nosotros que yo tengo esa experiencia ya de esos dos viajes. De verdad, lo recomiendo muchísimo y creo que estamos desperdiciando muchas oportunidades y muchas cosas que pudiéramos hacer. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay otra cosa más, pero yo quisiera que con esto se queden, que si de veras ustedes quieren seguir, no quieren seguir, tomen la decisión que quieran porque cada quien es el dueño de su negocio. Por favor, ustedes sigan corriendo ahora sí que como en el teatro. Si les gustó, recomiéndalos y no les gustó, no digan ningún comentario, pero si ustedes de alguna u otra forma deciden estarse en Standby en Secret, síganos recomendando, por favor, síganos haciendo promoción, que venga la gente, o sea, ustedes inviten, o sea, porque a lo mejor no es para ti en este momento, pero llegar a un momento en que sí puede ser para ti o nunca va a ser para ti, pero es el momento para otra persona que a lo mejor nunca le comentaste. Entonces, ustedes, yo les digo a mis hijos, ustedes nada más abran la boca y comuniquen, platiquen de eso. ¿Cuántas veces platicamos de cosas? El taquero de la esquina de mi casa no me da nada y no me dan comiendo en el restaurante de no sé dónde, o sea, y no me dan ni tan siquiera un taco regalado, ¿sí? Y si yo por recomendar sí que puedo ganar, pues entonces, orale, vámonos. Entonces, no queremos quitarle más tiempo de su sábado, muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Nora, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí y recuerden, quien quiera otra vez volver a iniciar con una cartera específica, llámenos, llámenos y hacemos un plan de trabajo con ustedes. si la persona que los invitó ya no está como suele suceder que yo ya no tengo a nadie arriba de mí de los que me invitaron, pues nosotros, yo, es mi negocio y yo le tengo que invertir, le tengo que invertir mi tiempo, mis ganas y eso es lo que yo quiero y lo tengo que hacer crecer y ni modo, tendré que buscar quien me ayude, entonces nosotros les ofrecemos ayudarles siempre y cuando ustedes quieran crecer con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Feliz sábado, feliz fin de semana a todos, gracias. Hasta luego. Bye.